una patada en el rostro cuando intentaba huir para evitar ser asaltada. Esto ocurrió en San Juan del Urigancho. Lo que han denunciado los vecinos es la falta de seguridad en la zona. La jaló de los cabellos. En el piso, continúa agrediéndola. No satisfecho, le propinó una patada en el rostro. Este cobarde sujeto camina por el girón Las Hortencias en San Juan del Urigancho. Cuando está por cruzar la calle, identifica a su víctima, quien intenta escapar. El criminal la aborda, la coge de los cabellos y la golpea sin remordimiento. En el suelo, la joven se aferra a sus pertenencias. Cuando la mujer intenta pararse, el ladrón le da una patada en el rostro y se va como si nada hubiera pasado. Yo escuché que sonaba la puerta y yo pensé que estaban forzando, por eso salí por la ventana. Y ahí donde me percaté que a la chica le estaba, que le pateaba el ladrón. Adolorida la víctima, quien iba camino a su trabajo, se para y corre despavorida. Yo le dije, ratero, desgraciado, vago, vaya a trabajar, déjalo, déjalo, empecé a gritar de arriba. Pero si hubiera tenido algo, te juro que sí lo hubiera aventado, sin piedra. Claro que genera mucha impotencia, porque uno no sabe qué hacer en esa situación o cómo reaccionar, ¿no? Finalmente estamos solas. Quizás, por ejemplo, yo ahorita estoy caminando y de pronto podría pasarme ello, ¿no? Él salió de ahí, de esa casa, mira, de la esquina que está. Ahí, ahí se meten drogaditos, ahí, por decir, esos carros que están ahí, están esperando ahí, drogados, y cuando uno está pasando ya, menos espera, te coja. Ese murito estaba parado, sino que ya han estado entrando gente de malvivir, gente, por así decirlo, gatera, muchos adictos se vienen y se juntan ahí, como está abandonado, han hecho su guarida ahí, ahí adentro. Cabe señalar que el tiempo que estuvimos en el lugar, no notamos la presencia ni de agentes policiales, ni de serenos.